¡Suscríbete! Un billar aquí en la Jalpita la Bella El billar Santos que hoy vamos a recorrer Así que acompáñenos a recorrer este Que es a partir de ahora el mejor billar de todo Jalpita la Bella ¡Billar Santos, mi mai! Mis mai, pues aquí estamos en Primavera 117 A punto de entrar a el billar Santos, mi mai El billar Santos, así es el nombre que le puso mi jefe a su billar Este, vea ese biólogo luego, ¿quién crees que sea preferido, mi Santos? ¿Quién crees? Ahí está, lo dejamos ahí en una encuesta Que nos dejen en los comentarios Pero aquí está esta señal Por el momento, por el momento Y quizá después hay otras señales ya más llamativas Así que esta es la señal de que ya llegaron al billar Santos Aquí en Jalpita la Bella Les repito, Primavera 117 Y se dejan llevar por la señal de las maquinitas, mi mai Aquí donde están las maquinitas Ya saben, estas maquinitas de las clásicas tragamonedas Esas de... Las clásicas maquinitas de desempleado que yo le llamo, güey Aquí están una variedad de maquinitas Y es el pasillo para subir al billar Un billar que va a tener como su espacio para los conocedores, mi mai Que es la planta baja Y la parte de arriba que es para los que vienen al billar Pues nada más a cotorrear con uno, ¿no? Que nada más estoy platicando, mi mai Nada más echa dos, tres tiritos Pero lo único que hace es venir a echar la copita, ¿no? Así que vamos a pasar porque ya soy el cotorreo Soy el desmadre ahí arriba Y entremos al billar Santos El billar de mi jefe, mi mai Mi mai, ven mi mapacho ahorita Estaba echando un jueguito Y el primero que me eché De diez pechereques Y ya ganamos, padre Esto... O es suerte o... Yo digo que estas máquinas no están truqueadas Cero truqueadas 100% honradas Aquí usted viene a ganar, señor Usted ya no se vaya a trabajar Ya no vaya a ganarse ahí ¿Para qué va a perder el tiempo en el taxi? Ahí trabajando en la obra Trabajando ahí de carnicero Trabajando en el tianguis Trabajando en el tiempo Venga aquí a invertir su dinero Y sabe que va a ganar, mire Invertí 10 pesos Y... Ah, creo que quedó de ver A ver No, si está, mira 10 pechereques 100 baros de premio Solo en Villares Santos Mis Santos Villanos Estamos poniendo cómodos, güey Con las rolitas Miren, ya me sirvieron una cubita Que está bastante rica A ver qué tal está Todo listo para iniciar un partidito De... Allí anda el Rulo y el Yanny, güey ¿Qué? Allí anda el Rulo y el Yanny No mames ¿Por qué van a hacer aquí esos güeyes? Pues si ni saben billar Esos güeyes que hacen aquí, güey Sí, güey No, no, güey Pues acá hacen los güeyes, ¿no? Todo vez ¿Qué me hago? ¿Cómo que hago aquí? Pues aquí, discretos, ¿no? Discretos como que aquí nadie nos vea Como que... Vamos a seguir naturales Naturales... Aquí naturalitos, yo digo Aquí sigando... Hay que seguirle aquí, mis Santos Mira Como que vamos a hacer el video más chiquito, más íntimo Y aquí nos acomodamos Y pues grabando aquí en vivo desde los billares Santos Como le decía el primer... ¿Qué pasó, qué pasó, patrón? ¿Qué milagro? Ay, perdón, qué fue Qué gusto verlos, güey Qué bueno No, el gusto sí parecerá tuyo Ahora sí, ahora sí, ¿cómo llegaron aquí, güey? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Mi papá los invitó? Somos fanáticos del billar Ah... Yo lo vi en las historias de Instagram de tu jefe, güey Ah, sí? Ah, sí, güey También muy famosos Sí ¿Qué vale, güey? ¿Qué le pasó? No, pero qué andamos Pero si le daste el billar, ni aquí no hay comida ¿Por qué llegaron, güey? Ah, güey, pues el ajedrez No sé si aquí se vaya a... Dice que para él es comida, dice que... Que cebada, dice... Según él está comiendo Ah, mira, de puro virgen con papas Sí, sí, sí Así le llamó, gente Dice que esto es este... Con lo que hacen el pan Dice que en algunos lugares hacen pan de cebada Prácticamente es un alimento No se invitas una mesita Claro que sí Muchas gracias, mi hermano Muchas gracias No, no, güey No, güey No, güey, tengo tres, nueve de temprano Pero si nos invitas una, ¿no? Ahorita, güey, ya vemos Es que ya no cabemos Mira, ya está ocupada la mesa de aquí Ya no se puede No, ahorita ya la escombro Una mesita de billar Echamos un... Sí, güey Echamos un... ¿Dónde quieres? Dale Vamos, échale Pues tú eres el que sabes aquí Salud, bienvenidos al billar, billar santos El billar de mi papá ¿Se llama billar santos? Billar santos, el billar de mi papá Sí Sí, ya lo mencioné también yo, güey Ya, ya también ¿Qué mencionó? Ya que Santos, ¿no? Su nombre, sí Ya Según yo, sí Ya lo mencioné No, no, no Pero ¿por qué no se llama billar? Billar Lalo Billar santos Yo también me lo pregunté Sí Yo también me lo pregunté Ya Segundo Ya se habló de eso Es que yo quería grabar Ya se habló de eso Vamos a echarnos aquí No, pero sería bueno a andar en el tema De por qué Esa preferencia Bueno, digo Cada quien, ¿no? Pero digo, billar santos Mis santos Mis santitos Le quería poner Eran los nombres que le ponen Mis santitos Mi adorado Mi adorado santitos Sí, tú que estuve mi nombre En las opciones de la lista De las cinco Eres mi adorado santos Mi adorado Mis santitos En inglés My sant My sant My sant My sant Santos Y apóstrofe Santos Santos No, sant Y os Porque también es fanático Del mago de Dios De la banda mi papá 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 Mi favorito Así de varios Tenía varios nombres Sí, porque se le hacía muy largo Santos Mi hijo favorito Si ya se lo hizo muy largo Pero ya Pero sí, jefe Ya platicamos Pero bueno Bueno, yo no sé Una partida Una partida Aquí jugar Bienvenidos a Millares Santos Aquí con Con El Jani Pex Y el profe Lula Matías El niño ¿Qué pasó? El niño Más homofóbico De Latinoamérica ¿Me informan? El niño más homofóbico El niño más sexoso De la Grícola Oriental Ah, sí De la Grícola Oriental El sexo elector El sexo elector El sexo elector Para todos ustedes Luego me preguntan ¿Qué tan sexoso es el rulo? Le tengo una Cuenta la leyenda Que cuando era niño Cuando era niño El rulo Y lo destetaron Lloró por cinco años Sí, me está ganando ese pezón Sí, me está ganando ese pezón Lloró por cinco años Cuando lo destetaron Es día que busco un pezón Con las características Que me destetaron Vamos a jugar Sí, mejor jugamos Mejor jugamos Listo Ya mi Lalo Ya nada más Está acabando aquí Para que vean que es un billar profesional Cada que juega alguien Se limpia la mesa Señores Así es como debe ser Así es como te desmugran En un vapor ¡Hombre! Así La otra chamba de mi jefe Desmugrador Y ya después Ya empezó a entrar aquí Al arte del billar ¡Mira! ¡Mira el patrón! 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 ¿Por qué traigo esto siempre en la mano? No sé Pero desde que lo conozco Nunca se la ha quitado Nunca Ochen Tú piensas en el rulo Y trae una caguama en la mano A una cuba Sí, sí Es como el Bart con su patineta Así que siempre el Bart Si te topas al Bart en la calle Ahí está con su patineta Así es rollo también Si te lo topas está con su caguama Jamás lo he visto sin un trago en la mano Sí, sí Si me hace una falta de respeto Pero salud Pero salud Y lo he visto dormido Y trae Y fíjate que lo he visto dormido Dormido Y siempre trae su caguamita aquí A huevo Mis profes Vamos a entrarle aquí Al billarcito Ah, deja Antes Deja mi trago allá Porque No hay que dañarla Es un billar decente Es un billar Es un billar Son reglas de Exactamente La etiqueta, ¿no? Los protocolos Los protocolos del billar Que no se puede jugar En una mesa que parece Que la acaban de mirar Ahí está llena de chela Tenían la caguama aquí adentro Adentro de la buchaca ¿Qué la tenía el rulo, va? ¿Qué la tenía el rulo? Ya, le pidió unos hielos Para meterlos aquí el rulo Unos hielitos Para meterlos aquí Ponemos en Fier 6 de una vez Una pacha En Fier 6 y jugamos caramola Dice Mira, ese triangulito ¿Qué te parece el rulo? No, hombre Estás con la persona menos indicada Para acomodarla En el triángulo, mi rulo A ver, sí Usted acomódala Mire, mire usted ¿Sí la van a acomodar o...? No, pero así no va Así no va, jefe No, ¿cómo va? Entonces, entonces Ustedes díganme Entonces Es que va así al revés, mire ¿Qué tipo de triángulo es este? Isóceles, equilátero o...? A ver, ¿cuándo trae? Es el equilátero, ¿no? Ese no Es el equilátero, jefe ¿Por qué es equilátero, jefe? Porque todas sus partes son iguales Exactamente Bienvenidos Un aplauso para la estrella Somos personas preparadas Bienvenidos a Matemáticas y Geometría Con Yanny Pex y Rulo Matías Los expertos Expertos en triángulos Rulo Matías, experto en triángulos En el triángulo de las piernudas Un triángulo de las piernudas Un triángulo tanguero Yo le llamaría un triángulo tanguero ¿Usted no es un purista? ¿A lo podemos poner en el orden que sea? No, no Aquí yo vengo a divertirme, jefe Pero si usted es un purista Tampoco me ofendo Y yo me dejo llevar por la regla No, no, no Y la regla Rompo Rompo la amistad Si usted no hace eso Ok Chupo yo seguido, eh Yo ahorita estoy chupando seguido Me embarran Me embarran Me embarran la cara Esa regla Pero a mi no me interesa Ya me esconde el almuerzo Ya No, no, no Indirecto Me embarran Me embarran Ya no es útil Ya no es útil Ya no es como Alfonso Sayas Que sabías Vamos a La elección del taco Es muy importante Ah, muy bien Un tutorial de la elección del taco Es correcto Vamos a verlo amigos Ahí está No, se ve que si está Pues este No, es que está Ah, ya, ya Aquí yo he visto que esto hacen A ver, y eso para que sirve jefe eso Eso para que sirve patrón Para ser ese pendejo Para eso sirve Pues es la Según la rotación Es una rotación perfecta Así acariciar a su mujer Y a su mujer acaricia así Por eso Anda con el de la bimbo Hágalo usted A ver A ver A ver No, mire Yo voy a agarrar De acuerdo A mi virilidad A mi virilidad Pero tranquilo jefe Si no es un Tranquilo Si, saca con sutileza ¿Cómo lo siente? Pero mire usted Che que Muy bien ¿Sí? Cumple con Todas las normas Si la acaricia Si mi mano alcanza a acariciarlo Como acaricia a mi gatita ¿Puede estar así? Mira Es la señal Mira Ahí está Es la señal Como cuando acaricia a un gatito Dice ¿Cómo le acaricia a un gatito? ¿Qué pasa? Acaricia a un gatito Y solito levanta la cola Es imposible que Rulo no sexualice un juego de villano Hay demasiadas formas de sexualizar esto Las bolas Las bolas Las bolas El palo Todo Todo puede sexualizarlo Hasta la mesa puede sexualizarlo Que le digas más allá Ahí está Ahí está Ahora la pregunta es aquí ¿Cómo vamos a jugar aquí? ¿Cómo va a ser este juego? El juego se hará de la siguiente forma, profe Yo digo que Pues por orden, ¿no? El que haga más puntos Empezamos por la 1 Por la 2 Se cae todo el pedo Para que vean que Villanes Santos Trae la mejor calidad La tiza Vean esta tiza Pásame el sacapunta Tiza color cremita ¿Quién va a ser, profe? ¿Usted? Ahí la tienes Ahí la tienes, bien fácil Ahí está, mira Qué bolas Ay, perrillo Meta la pinche mano ¿Qué pasó, jefe? También ahí Venga Sí, güey Pues también usted No mames Mire El viejo mamón Ciática segura Sí De que ahorita Que se está empinando Y cómo se inclina Bien cabrón ahorita Cómo se inclina Para tirar Ahí, 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 ahí ¿Cómo se inclina Para tirar? Pero eso sí No te levantan Ni un garrafón Ahí en la casa Porque le duele la columna Vamos sobre Esa, ¿no? Ahí está Sobre la 1 Ahí está A ver, mi rulo Cinco metros A la redonda Por favor Ahí está Sí, yo que sí la metes Yo que sí la metes Está fácil Está fácil Está devorada, mi rulo Oh, qué malo No, qué malo eres Qué barbaridad No, no, no Qué coraje me da, cabrón Qué barbaridad Ahí está, mira Te la dejó Ahí está Ahí está, Lalo Ahí está Trae la sangre Lalo, trae sangre De hacerse pendejo Mire, ya Ya vale madre Está bien Y mira dónde la dejaste Es que vamos a decir Que yo soy más estratega Y yo soy el que juega A la defensa Exactamente Es cuando más Es correcto Es cuando las bolas Me acabo de dar cuenta De esa estrategia Y yo voy a modificar Mi estrategia No, ya me di cuenta Sí Ahí es Ya me di cuenta Es que esto es como el ajedrez Ya me di cuenta Voy Es un juego de estrategia Ahí les va Ahora sí Ya me di cuenta A ver A ver Es muy tramposo tú A ver jefe Échale jefe Ya saben ¿Por qué le va a pegar a esa? Lígalo Lígalo No, este güey sí Lígalo Y así le dio Y fue lo único Que sí le dio Ya hay un desmadre Para que se abra todo Ahí meto una 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 Hay que meter uno Aunque sea entre los tres Sí, pero para allá Uno aunque sea Uno entre los tres Uno entre los tres Güey Uno entre los tres Aunque sea Siento la mirada Desaprobación de ¿De quién? De todos los jefes De todo el mundo De su papá Sí De mi papá Ya vamos a jugar serios Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Siento que en cada juego Te estás jugando Precisamente la aprobación De tu papá No, güey El nombre Yo siento que en este juego Me estoy jugando el nombre O sea, si mi papá Ahorita me ve jugar chingón Como que yo siento que va a pensar Villar Santos la verga Villar Lalo Villar Lalo, güey Si yo digo eso, güey Ahorita de su mocho Va para Te está observando desde allá Te está observando, güey Ahí va, ahí va Siente todo el profe El profe Elisararaz Por si la cago, mira Aquí Así como por si la cago No, no te preocupes Tú échale Échale patrón Ahí está Toda tuya Vamos a meter Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Bendito sea Dios Un fuerte aplauso ¡Apa! 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 ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? ¿Cómo ese abrazo? Que nunca le dio su papá, ¿no? ¿Cómo ese abrazo? Que nunca le dio su papá, güey Sentirse esa calidez ¡Apa! Ahí está, güey ¿Cuál? ¿Cuál? La, mira La, mira La 1 y la 3 Y vamos por la 2, mire Ahí está Échale jefe Ahí está, mire Esa es suya Ponga en alto No sienta presión Pero ponga en alto Su apellido Su apellido Digo Mi mamá tiene una polleria Mira, mira Vámonos, eh Ahí está No, no, no ¿Qué se metió? ¿Quién ganó? No sé Pero vamos a seguirlo haciendo Estoy inspirado Estoy inspirado Aquí la recibo Ya no, ya no salió Ya no salió Ya no salió No Pero ya, ya Ya me persiné, jefe Ya Ya me persiné Ya me persiné Ya metí Ya metí Un 3 Sí, claro Ya rayé La mesa No, no, no Va la 2 La 2, güey Bueno, la voy a Meter de aquí Es de los que anuncian Dónde la meto Ah, sí La canta Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Nada, se la pusiste Ahí a Jenny Perks Ahí está, jefe Órale, patrón Usted Digo usted Sea honesto ¿Dónde quieren meterla? Ahí, mero No, diga nombres Diga nombres Ahí Diga nombres Vamos a llamarle esto Estela Que sería un nombre Digo Por así decir ¿Qué pasó, mi Jenny? No, pues Por eso sigue Pensé que eras gallo, güey 40 años Pensé que era mucho Jenny Perks Ni un hijo suyo Tiene No, güey Es que Vamos todos A meterla verde Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se lleva la chingada Un partido Este Un partido Reñido Reñido, ¿no? Un encuentro reñido No, es que es como un Tampico Madero Contra Obras de Ciudad Juárez Hornada 1 Hornada 1 Hornada de temporada Amistosa Correcaminos Contra Contra Jaguars de Chiapas Está muy parejo Está muy parejo Es que el narrador Ya se ve con una hueva De chas Otra vez estos güeyes Sí, güey Pero en este momento ¿Allá? ¿Allá virola? Sí, ahí va Ahí está Una Sin pensarla tanto, patrones No, es que sí Hay que pensarla Como todas sus decisiones En la vida Un ejemplo De todos Todos sus proyectos Todos sus sueños Todo lo que hiciste Fue Su vida Aquí se resumió Ese tiro Así Ahí se resumió Ay, no manches Mira No, pues si no estaba No le voy a dar a ninguna 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 Mira sus mamadas Igual de este viejo Va jefe, va jefe Bueno, si tienen tiempo Aquí un video Va a durar tres horas Ahí está Ahí está Ahí está jefe No, pues no No, la verdad Es que No Tiene que llegar Yanny Pex a poner orden ¿O qué? He visto Niños de preescolar Que juegan mejor Que estos Con más coordinación Mire Ahí está jefe Es lo mismo que yo digo Es lo mismo que yo digo Es que lo doy Es algo común No, hombre No manches Sí, güey Mira, güey Mira, güey ¿Usted hiciera mucho De ir a albillarme Y Juan Gurgas? ¿Tú crees que Sí hubo un tiempo En el que fui Quise como que Dedicarme a esto ¿Ah, sí, güey? Sí Bueno, no dedicarme Pero ya sabes que Pues como puedes ver Este es un ecosistema Que Al que llega Cierto tipo de hombre Con características similares Características similares Como deudores Deudores de copes Gente que está en buro de crédito O sea, que la gente que está aquí Similar al modo de vida Que usted llevaba Y pues como que dijo Tengo todo para unirme a ese club Entonces que este es como Un santuario Como para La desobligación O sea, todos estos señores Que estemos aquí Ahorita van en el Segundo o tercer matrimonio Todos, güey Nadie es ahorita uno Que O sea, es como dice No, es que ¿Qué podría hacer En unas dos horas Para Ya se durmieron mis hijos Y ya no ayudarles Con su tarea Para hacer tiempo En lo que llega a la casa ¿Qué se puede hacer? Un billar No estoy de acuerdo con usted ¿Por qué? No, no, no Este lugar se llama Macho Salpa Me respira testosterona Hombres 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 Así 30 hombres Sodando 30 hombres Arribando Uno está empinando En las pernas Se ha sentado En las pernas Del otro Mira el señor 30 hombres Haciéndose cumplidos Entre ellos No creo que sea eso Así somos los hombres Que cuando se empinan Se empican en el culo Te tosterona Haciéndolo No voy a platicar Nada Con ustedes Gracias No sé Yo siento que sí Es como ¿Quién va? Tú La dos ¿Cuál sería? La azul Es que no se sabe bien Los números La azul La azul La azul La azul Completa ¿Dónde está la azul? La azul marino La azul marino Aquí está Mira Esta de acá Mira, mira, mira Ahí está Cerquita, cerquita Verde Veamos Este tiro El experto Retus Ahí va, mira Nárralo Rulo, Matías Rulo El Niño El Manos del marfil Le decía Ah, mira Mira Muy bien, muy bien Lo logró Ahí está Venga, venga Otra vez por la dos Otra vez por la dos Póngala ya en su En su rack Que le llaman No, allá arriba Allá arriba No me robes No robes Trigonon Trigonometría ¿Qué fue eso? Venga, jefe Venga 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 Mi niño Saca eso de ahí Sí, sí, sí Pero mira Se le vio más Intención ya, ¿no? Al menos Así la trampa ¿Va, jefe? Ay, perdón ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué le dijeron? De poner la mano ahí ¿Qué le dijeron? No, perdón, perdón Estaba aquí Perdón Venga 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 ¿Qué decías, güey? No, está bien Está bien Está bien Que se vea su Tercer matrimonio Sí, los haters Sí, los haters Que no se iba a conseguir Ahí están No, los sigue Ve Así, mira Hablaban 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 Saludos a los haters ¿Dónde están ahorita? Saludos a los haters Saludos a los haters ¿Dónde están ahorita? Que no los veo Ahí estamos De parte de Gianni Pex A ver Le vamos a vendar los ojos A Gianni Pex Ahí está Venga 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 Saludos a Consuelito ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Mire usted Nada más Ahí está el otro Mira No Nada más hacer una pellizcadita Una pellizcadita Una pellizcadita de bola Jefe Nada más Salgo ahí Sí, así Se le fue las del Chetis Con una pellizcada de bola Pero bueno A ver Vamos ahí Creo que voy yo jefe ¿Mandé? Creo que voy yo Sí Si me lo permite Si me lo permite Creo, creo, creo Creo Miren 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que estás bien pendejo Digo Sí, vale Verga Pero Nos estamos echando porras entre todos Miren No, así Es un partido reñido Te quedó fácil Te quedó fácil Mi rulo Sí, mi rulo está en corto Mira, ahí está Ahí está La pico Dale, dale Así con champe Mira Por poquito Por poquito Tengo noción Tengo noción Trae varias A la panenca Debes va la panenca Para la chupete Saso Como le diría No, hombre La domaitis Me enseñó Ah, caray Mire usted Mira Mira usted Mira su chingón Cagón, güey Cagón Valdez Como don cagón Con ustedes Así estaba pensada Así la tenía planeada Se piensa Así hubiera planeado Sus hijos Se piensa Así hubiera planeado Sus 10 hijos Que tiene este viejo mamón Así los hubiera planeado Mire Ah, jefe Mire Tiene un estilo No, hombre Este Ya ni puesta Las tiras estratégicas Sí Es un señor Es un señor de edad Ah, caray Ya apliqué las del Ando muy rulo a Matías No, póngale Mira, pues sí le di Sí, sí le di a las 6 Sí, le di a las 6 Sí, le di a sus maquillajes Que le llaman Su, este Su rubor Su rubor, jefe Su chapas Su chapas Como dice Escopa Ponte chapas Ponte chapitas Sí Cuál, güey Si no se maquilla Se enoja Se enoja Con las mujeres Se maquilla Es como muerta Dice Maquillate Voy por las tortillas Que te maquilles Así es Cuál tengo que meter Cabrón Ahí está Dale Dale ¿Qué te maquillas? ¿Qué te maquillas? Sí, güey Una de las anécdotas de rolo Sí Ahorita De hecho Está feliz Está feliz porque ganó Trump Dice Ahorita ¿Venías celebrando? Ajá Yo también Hace rato ¿Por Donald Trump Que levantó su vaso? Ajá ¿Por Donald Trump? ¿Alguien quiere un vaso? Make ¿Qué pasa? No las pongas aquí No la incline, jefe ¿Qué pasa? No chingas, jefe Make la Agrícola Oriental Sí Great La Agrícola Oriental Saludos a la Agrícola Oriental Y no tanto porque Este es seguidor de Trump Porque ya ves que es Pejista, ¿no? Obviamente que le llaman Sí, claro Obradorista Obradorista Y Anselmista 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 Director técnico de Cruz Azul Anselmi El mejor director técnico Que hayan visto en su vida Obradorista y Anselmista 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 ¿En qué lugar pones? Se acabó la golpista Y empieza La era Anselmista El Anselmismo El Anselmismo Muy bien Eso es una barra de legión Sí, sí El jefe trae Bora Milutinovich Aquí trae el tapaje Del Cruz Azul De la máquina De hecho es correcto ¿Sí? ¿Tiene el tapaje de la máquina? De la primera Tiene a Joel Wiki Aquí en toda la historia No tiene los 11 Ideal No tiene aquí en la espalda Wiki Dios Wiki Dios Conejo Pérez Conejo Pérez Conejo Pérez Y mi vieja Y mi vieja La primera Monter Rushmore Del Cruz Azul Que le llaman Chelito Se tatuaría ¿Qué? Además de Alex Aguinaga No, yo me tatuaría A un futbolista Sería nuestro José Saturnino Cardoso ¿Sí? José Saturnino Cardoso Pero ni le vas a Toluca ¿En qué lugar? ¿En qué equipo jugó? Jugó en los Diablos López de Toluca De Loquitos Mesa Si no me equivoco ¿Y en la Libertadores ¿Con quién jugó? Con el Cruz Azul Que usted tanto Nada más eso Quería llegar Gracias 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 ¿Usted jefe A quién se tatuaría? Ay, Manibaldo Castro Cabiño Jefe, ya traía una cosa ¿Qué? Máximo goleador De todos los tiempos Máximo goleador De todos los tiempos Manibaldo Castro Cabiño Cuando se jugaba Con Cuero ¿No? Cuando No había porqué Pero baja la voz Porque están jugando todos Y los vas a desconcentrar Me jalan desde la producción Me jalan Yo digo Cuero Y me jalan desde la producción Yo sobrebajan las posiciones Que tenía ¿Quién va? El Rulo Matías Otra vez Oh, que la chingada Vamos a jugarle Venga Vas para allá Es para allá Es para allá Igual ahí te va Mis Santos Ahí está Ahí está Las más difíciles Siempre me las dejan ¿Te las estás dedicando Al Santos? Con todo mi cariño Mis Santos No es la primera Que le dedicas al Santos No Ah, mira Así no me andes dedicando Nada, Carlos La intención era buena La intención era buena ¿Va usted, Juan Gurria? Ahorita nos va a enseñar El Profe Pérez Cómo es que se Vamos a motivarlo Que no se sienten En las mesas Que no se sienten Este mes Está pasando la realidad Todas las reglas Todas las reglas No, todas las reglas del billar Eso no se hace Todas las etiquetas del billar Pero he visto unos videos Bueno, en fin No, pues me rola No Ah Ah, cabrón Chele Chele ¿Qué pasa? Así era Échele 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 No trajo a su amante No trajo a su amante No trajo a su amante Eso sí lo motiva ¿Sabes qué son los progresivos Para ver así para leer? ¿Las cuáles, jefe? Los lentes progresivos Que vende aquí Progresivos Sería que dejar de tomar Eso sí sería progresivo Ir de arriba De abajo para arriba Progresivos No, no, manche, jefe De verdad que Uy Yo quiero hacer promoción A su changarra Sí, sí, sí Iba a meter el comercial Ahí Iba a ser bien orgánico Bájame el comercial En la óptica de Rulo Mateos Pero mira, ahorita Mira Nada de comercial Entonces Ahorita Nada de comercial Si me puedes apoyar Otra vez No vaya Siempre están tomando ahí No están haciendo el examen De la vista Y los que están ahí Están tomados Ven más barrosos Que usted Que sea Segueta Si mete algo con coraje Hágalo con su mujer Porque aquí nos vale madre Lo que tenga que meter con coraje Venga, mi Rulo Mi Rulo Cada Cada movimiento que usted En este juego de villano Relaciona Como bien la costumbre Con Con el acto de amar Como yo lo llamo Con el acto de amar Con el acto amatorio Sí Con el acto amatorio Que usted le llama Pues sí Pues obviamente ¿A dónde vas, mi Rulo? Vas a la ocho Esa es la ocho La negra Ah, ok Uy Y va a salir varias La negra Varias referencias Sí, la negra O sea, que no esté depilada Sí Y eso que ya se le O sea, lo que se le Ustedes están viendo Ya se le censuró bastante Sí Ustedes están viendo Familia Bonita Y en su casa Ya se le censuró bastante Se han cortado Y aún así van a ver O sea, lo que ustedes vieron Es lo que está Abajo de tono, ¿verdad? Dice que su primer palabra Fue chaqueta Hazme el favor Hazme el favor Hazme el favor Que yo haya dicho eso Ahí está Mire usted La número Venga Venga mi Rulo Venga, venga Rulo Mira nomás Eso es todo Se los dije Bien, bien, bien Se los dije Lo dijo Y lo cumplió ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? De ladito De ladito Ahí va De ladito Chinga Y nuevamente Nuevamente Una más Una más Ahora sí El profe nos va a enseñar Su experiencia En cagarla Una, dos Tan cerca Tan cerca Sí jefe ¿Qué está perdiendo? Es que ya El Gianni Peix Ya está haciendo noche Y ya Se le empieza a dar el aire En la espalda Conforme va avanzando La noche Se empieza a torcer Sí, le cuesta más trabajo Ahí va ¿Cuánto que el sí Le doy a la amarilla Y va para allá? A ver, a ver A la mostaza Ese color es que ya A la mostacita A la rosita Dice A la rosita de ahí A la rosadita Dice Claro, para que sí Le doy Ay, no Eso, campeón Vas Vas mi Guacurrias A mí se me hace raro Esto, güey De que des la tiza De color azul Porque si uno llega Con las manos azules A la casa De color blanco Perdón Se me hace raro Que la tiza de color blanco Porque si uno llega Con las manos azules A su casa, güey Pues dicen Fue al billar Pero que hayas Con todas las manos Así con polvito blanco Aquí, a tu cantón Te metiste con un payaso O de sangre También Puede llegar con sangre En los dedos No, pues sí Es un color Que te presta Bastante balcón, ¿no? Bastante balconeador Pero mira A ver si con esto Se me aclaran Hasta los codos Yo creo que se me van a aclarar Con esto A ver, jefe ¿Qué sirve de usted? Vamos a darle velocidad Cuidada esto Porque Ya casi cierran el metro Ah, jale No, sí El Yedico Se lo propone el jefe Sí, güey Propóngase hacer Una familia entera Propóngase hacer Propóngase trabajar De lunes a solado Sí, jefe Propóngase levantar El segundo nivel De su cantón, jefe Propóngase eso Mira, mira Mira, mira No, man Ah, ese bicho viejo cagón, güey Como argentino Viene Sergio Pérez Sergio, Sergio, Sergio Viene el tiro Sírica Cerca, cerca, cerca Cerca De Lalo Lalo, Lalo La recibe Viene el tiro Viejo pendejo ¿Qué pedo? Eso iba para adentro, Johnny ¿Por qué me lo interrumpió? Ah, na, no manches Esa parada Un error en la Matrix La mía, güey ¿Qué pasó, Johnny? ¿Vuelve a ser el Sergio Pérez? Sí, güey Un error en la Matrix Sí, un error en la Matrix El señor está ¿Qué pedo, güey? Es capaz de recibir Una pinche bolazo En la mano Que por perder, güey Por su soberbia De ponerla ahí No chingue, jefe Está No, no, no Creo que el 12 Va antes del 15 Mi rulo Hasta donde yo sé Creo que sí, mi rulo Creo que sí, güey Pero mira Haz lo que quieras, mi rulo No, pues ya saben Quién es el más tronco Mira Ahí está Bueno, al menos Les di ahí Un chancho Muy bien, muy bien Pero en la lotería No, tú Vamos a ver Cómo el halo lo hace A ver El nivel de cálculo Mira nomás A la bestia, güey No era cuestión de concentrarme, güey Siguiente, compadre Ahí tengo otra jefe Ahí tengo otra jefe ¿Y esa de quién era la 5? Mira, esa ahí va Se la vamos a poner Esa va bien sencillita, jefe Mire, ahí va, ahí va, ahí va Nada más una pellizcadita, mira Híjole Esa es la de rico a Johnny Peck, ¿no? Hasta, pinche viejo cagón Mira No, creo que la 5 era mía Creo que la 5 era mía No, después de todo Pensó que era mía Pensándolo bien, era mía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí nos vamos ¿Vame, Johnny? Ahí está lo pendejo que eso Vas, mi rulo Vas, mi rulo Ya, la que sea, ¿no? Rulo, el niño La que sea Ahí está, güey El huevo El huevo Sácale El seno, coseno ¿Cómo se llama? La tangente, jefe ¿Cómo ven que sí voy a meter esa ahí, güey? Va, va, mi rulo Te tengo fe Creo en ti Ay, mi mamá Cerca de ese Uy Casi, güey Como bañándose Uy Por poquito ¿Lo yo, ya, güey? ¿Va usted? ¿Va usted, Juan Murriás? Vamos a definir esto ya A ver qué tal A ver si logra definir este partido Quiero verlo, quiero verlo Guardemos silencio Y que tire Se llama paño Como Rafael Nadal, jefe Se llama paño Rafael Nadal saca el calzón, güey Sí, saca el calzón, güey Se limpia Le salió eso cuando embarazó su mujer Se llama paño No puede ser Y creo que ahí voy, güey No me da mucho caso, jefe Pero mire Creo que mire Ahí está Venga, Milalo Creo que ahí voy, eh Creo que ahí voy Ala Vámonos Vámonos Ahí va la última, mira Con ese se define, eh Con ese se define todo Con ese, el que la meta gana Sí Bueno, el rulo no, obviamente Yo soy de chocolate No, man Hola, leches, güey El que la meta la gana, dice usted Va, mi rulo El que la meta Lo gana, sí o no Vale, va, sí Vale, sí, mi rulo Vale, va, gana Sí, sí Vale, mi rulo Va, el que la meta la gana, güey Mira, se está viendo Sí Ah, ese güey no sabe, tío Lo miras todo un palo de escoba Ni se da cuenta, güey Va Órale Volte, patrón Órale Le deseo suerte, patrón, eh Respira, respira, güey Le deseo mucha suerte, patrón Ojalá y gane, eh Sí Ojalá y gane, eh Gracias Ojalá y gane, jefe Atención Yanny Pex De 65 años Qué viejo tan pendejo Cómo la está cargando Cómo la está cargando 65 años Qué viejo tan Y mira, nada, me la puse ahí, jefe Es que es mucho espalda No, que hace rato No, que Mire, mire, jefe Ay, caray Ay, caray, aquí está como Están alrededor aquí las paredes ¿Qué pasó, güey? Ah, perdón ¿Qué pasó, jefe? Ahora viene Lalo Lalo A ver, ahí va Lalo De 25 años Aunque parezca de 50 Ahí está Ahí está Está midiendo la bola Está midiendo la bola Bien el tiro Vámonos Ganamos, señores Argentina es campeón Argentina es campeón Argentina es campeón Felicidades, caballero Felicidades, caballero Felicidades, güey, sí Un hombre que sabe reconocer la derrota Sí, güey, bien jugado Como desde hace 20 años Desde hace 20 años sabemos reconocer la derrota, jefe Sí, muy bien, muy bien Igual que desde la secundaria, jefe Ganaste bien, ganaste bien, güey Sí, gracias, jefe Se ve que sí, se ve que sí Es un hombre Pero no tienes por qué golpearlo, güey Sí, sí, jefe O sea, tú también No, güey, todo bien partido No, güey, no No, chido, güey Mis más, creo que aquí fue el lugar donde teníamos que haber estado desde el principio, güey Porque aquí ya no te juzgan los ojos de la gente que sabe, güey Aquí es el lugar, yo lo llamo así, güey El lugar del billar donde la gente viene nada más a festear Para los niños, ¿no? Para los niños, ¿no? Para la zona, la zona para los niños como una fiesta de prepa, ¿no? Exactamente, exactamente Es como de las primeras pedas de prepa, güey Como que son aquí, ¿no? Bueno, yo no fui a la prepa, pero en esa edad yo ya eran mis primeras pedas, ¿no? Pero en esa edad de que si hubieras estado, si hubieras estudiado la prepa Hubieras ido en un billar Exactamente Este es un lugar para hombres Perdón que lo diga, pero este es un lugar para hombres Un santuario para los hombres Un santuario, un santuario, así como está en la Mariposa Monarca Ajá La Virgen de Juquila Y el billar El billar ¿Tú no estás de acuerdo que las mujeres puedan entrar a un billar? No voy a entrar a esa polémica con ustedes No, pero puedes comentar Ni con las personas de ahí Sí, ni las copinas No, no voy a entrar en polémica con ustedes ¿Crees que las mujeres no deben entrar a un billar? A ver, Rulo, ¿crees que las mujeres deberían votar? Es una pregunta que hago No me interesa No me interesa lo que ustedes están diciendo Igual que el voto de los niños Son bienvenidas aquí mujeres Toda la comunidad La comunidad Niños Niños Sí, de todo Todo el mundo puede venir aquí Bienvenido Un billar Un billar Incluyente, abierto Moderno ¿Ves cómo la pasan de bien todos? La armonía Toda la gente Todos los señores aquí disfrutando de un momento ameno Con sus compadres Ameno Con su familia Jamás se ve así de alegres en su casa Aquí va a haber Si se cansó de salir a un señor a los besos Su marido nunca lo ha visto así de feliz en su casa Es como un zigzag para señores Sí, exactamente Un zigzag para señores El Herbalife Lo que corresponde al Herbalife Que vimos Donde no quiso ir el señor Ajá No me voy a apretar esto Esa polémica Esa polémica Esa polémica Es el equivalente, ¿no? Este lugar en el que vienen los hombres Y hablamos de negocios De cosas importantes ¿Qué se habla? Por ejemplo ¿Qué se habla en un billar? O sea, mientras Como que la gente se pregunta Ajá Sí ¿Qué se habla en un billar Mientras los hombres están jugando? ¿Cómo qué pláticas puede escuchar uno aquí? Yo platico con mis compañeros ¿De club? ¿De club? De club Ajá De club Se llama Alcohlicos Anónimos Se llama Alcohlicos Anónimos Se llama Alcohlicos Anónimos Son mejores seres humanos, ¿no? De ser mejores hombres, ¿no? De oye Es lo que platican Ajá De oye, dame un consejo Lalo, ¿no? Entre Estás ahí Ajá ¿Ahora usted así? Ajá Entonces, sí, oye, güey Oye, tengo un problema en casa, güey ¿Cómo puede...? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo crees que pueda, no sé Acercarme más a mi familia? Abrirme más con mi familia Creo que la primer La llave que abre esa puerta Es la comunicación Comunicación Dejar de tomar También podría ser Que son casi sinónimos O dar gastos Dígate qué bonitos sinónimos Comunicación, dejar de tomar Y dar gastos Es la clave, miren Llegamos ahorita en un momento El triunvirato, el triunvirato de... La trinidad La trinidad La trinidad De un hombre Miren, es lo que platican Así llegamos a estas condiciones En un billar, señores Exacto A eso venimos No venimos aquí a alcoholizar No No manches, güey Mira, yo Ni tengo que tomar Qué verga Qué verga Vamos a venir aquí a tomar, güey ¿Cómo putas crees, güey? No, nadie viene aquí a... ¿Cómo crees, güey? ¿A tomar? No Aquí viene a hablar Ideas de mujeres Ideas de mujeres Ya te vas al billar, güey Porque está satanizado el billar, ¿no? Sí, ¿por qué hacer, güey? Pues aquí uno viene a hacer un bonito deporte, güey Sí, porque piensa que tiene puro vago Dice, no, es que al billar Va pura gente sin estudios Que vas a escuchar la arrolladora Yo tengo amigos que acabaron la secundaria Y vienen al billar, güey Un mes de que no tengan estudios Pero serán dos amigos también Tú y otro y ya O sea, serán dos amigos No es así como que le gustan Aquí tiene gente preparada, va Aquí tiene gente preparada Hasta con prepa abierta No, mames No, sí Pues sí, no satanices Sí, no satanices Pero miren Lo que iba era que Aquí está zona de arriba De billar Santos Oye, qué bonito Billar Santos Qué bonito Es la zona donde La gente se puede sentir Libre y a gusto De que si no sabes jugar billar Exacto Aquí no hay pegado Tú la cagas Y aquí nadie te va a juzgar Porque abajo es el de Aquí en Bazar En Bazar En Bazar En Bazar En Bazar No, que se está tomando Jefe Te conocí en un Bazar En Bazar Sí ¿Qué pasó? No, jefe Según se está tomando Pues nada, sí, estamos aquí con el Patrón de billar Santos Aquí con el viking Mi papá Para los que no lo conocían Aquí está mi jefe del viking Todas esas bromas De que me abandonó Son ciertas Pero aquí está Aquí está Monseñor A huevo Abriendo el billar Para que vites aquí a toda la banda Sí, aquí a toda la banda Vamos a estar desde las 2 de la tarde Vamos a cerrar así Hasta que se vaya Seguro Seguro Pero que no escuche este güey Porque este güey no se va Es 24 horas Así es Aquí el único billar Que abre las 24 horas Aquí vamos a estar Ahorita son las 6 de la mañana Y estamos aquí grabando Entonces Muy bien Ustedes toquen Si no les saben Toquen Avienten ahí una piedrita Que si la cortina está cerrada Tóquen y ya salimos Villar por sea Mi querido Santos Mi querido Santos Mi querido Santos Mi favorito Mi Santos Mi chiquitín Little Santos ¿Cómo vino? ¿Cómo vino el nombre? ¿Cómo vino el nombre? ¿El nombre? Ajá ¿Cómo se ocurrió? No le podía poner Esta parrastra ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que lo demando Si le pone esta parrastra Luego le queda la demanda Al viking No pero Lalito Milalo No o sea Le tocaba al Santos Ahí está ¿Pero a qué le tocó A ese golpe? ¿Y qué le tocó? ¿A qué le tocó? ¿A qué le tocó? ¿De cuál lalo? El apellido No, qué chido No, qué chido ¿Saludcita? ¿Cuándo estás tomando? ¿Cuándo estás tomando? No, en ayuno No, en ayuno Es un hombre de bien aquí el viking Está jurado, está jurado Está jurado Ya lleva cada rato jurado Qué bueno, qué bueno Un poco tarde Un poco tarde llegó el juramento Demasiado tarde Pero Quince añitos ponle tú Quince añitos Pero mire Pero llegó el juramento Pero oye, ¿qué fue? Hoy no fue un roast a mi papá Que fue Ah, pero no Estamos invitando Estamos invitando a los albillar Estamos invitando a los albillar Están tirando Sí Mira, yo me quedé Callado ¿De qué día? ¿De qué día? ¿De lunes a domingo? ¿De qué día? ¿De lunes a domingo? Ay, güey Todos los días festivos También aquí vamos Un hombre trabajador Como debe de ser Como Banco Azteca abre Todos los días Muy bien Y FIA también Como Banco Azteca No, si FIA Si FIA ¿Cuánto está la mesa? ¿Cuánto cuesta la hora? El tiempo de carambol a 40 Y el pool a 30 ¿Y la chelita? 6-5 100 baritos Llegas tu pool Tu cabramita Sí, exactamente Planadas La pasas a toda madre Cinco horas ¿Usted raja si vengo con mi amante O si se callan? No, no, no Puedes entrar con quien quieras Perfecto Ahí está Ya con eso Yo vengo mañana Ya está ¿De aquí no nos va a sacar? Patroné Pero no te estaba diciendo Como esa amenaza Creo que esto De aquí no nos va a sacar Te lo digo muy serio Te lo digo muy serio De hecho Trae una colchoneta ¿Quiere usted? Allá un segundo piso Bueno, un primer piso Cuatro meses de pool Cuatro meses de pool Pero no es un privado Porque dice que es un privado No, sí, vamos No, sí, vamos No, sí, vamos No, sí, vamos Sí, no Esa era mi pregunta Sí, sí, como se ve más oscuro Pensaba que era un privado No, este sigue siendo Villar Sigue siendo Villar Sigue siendo Villar No, 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 no Sigue siendo Villar Sigue siendo Villar Es Villar familiar Sí, exactamente Igual traigo a mi prima Igual allá Arriba Aquí los esperamos en Villar Villar A ver, creo que Mi niño, mi santo Mi niño Mi niño hermoso, mi santo Mi criatura, mi santo Mi criatura, mi santo Y yo creo que la persona correcta para dar el mejor comercial para venir a este lugar En este momento creo que es Rulo Matías Mi Rulo, nos podrías regalar el comercial para que vengan a visitar el Villar de mi jefe Y cerremos con broche de oro este video Lejamos cámaras y micrófonos con el Rulo Matías Sí, creo que sí Dígame usted la dirección exacta Y ahorita le hago el comercial Es primavera 117 Los esperamos en primavera 117 Little Santos O Villar Santos O mi pequeño santo Primavera 117 Tenemos allá cuartos oscuros Que son como cabinas Y qué más usted quiere Que venir a meter Sus bolas en la buchaca Gracias Muy bien Muy bien Bueno, familiar Villar familiar aquí está Hashtag para este video Villar Santos Villar mi querido precioso Chulo Santos Santos Santos, mi querido Santos Ahora ya Es un buen tipo mi Santos 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 Masters Santos Puede decir Santos Gracias por ver el video.